Yo te digo a decir que puede ser muy grave, porque ese video, muchas veces hay el fenómeno de copycat, que se llama así en criminología, por una película famosa en donde un criminal copia la forma, y se ve frecuentemente, no es que si tú estás sano, pues no vas a copiar eso, pero gente enferma, pues ahora ya se le dio la idea, ¿no? Copycat, copycat, es decir, para buscar la imitación. Pues sí, entonces ese fenómeno puede ocurrir y pone en peligro a muchas escuelas. Y déjame terminar diciendo que el gobierno, perdóname, también tiene la culpa, porque el gobierno tiene que hacer programas de intervención muy tempranos, los psicólogos, los neurocientíficos, sabemos que existen periodos críticos en los que hay que intervenir. Yo, desde la UNAM, hemos desarrollado programas y me ha costado sangre, sudor y lágrimas que me dejen llevarlos a cabo. Entonces, pues todos tenemos la culpa. ¿Sabes qué nos decía el responsable de seguridad de Nuevo León? Yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué no hay mayor vigilancia en las escuelas para evitar que los alumnos ingresen, además de con libros y cuadernos y lápices, pues con un arma? Y nos dijo, ese programa se suspendió por presión de los padres de familia, de las escuelas particulares sobre todo, y también por presión de las comisiones de derechos humanos. Claro, pues está mal, ¿no? Pero creo que la responsabilidad es también de la familia y de todos, o sea, tú cuando más llevas a tu hijo a la escuela, sí estamos viviendo una época complicada y creo que se nos está regresando el hecho de que el papá y la mamá tengan que ir a trabajar, que los niños se queden conectados a la nanautomática, que son los videojuegos, que además los compramos piratas y que son videojuegos. Hay videojuegos muy buenos, ¿no?, que te ayudan a planear, a anticipar, pero los que matan, hay unos que matas avanzando y violando. Así es, pero a muchos puntos. Y si tú no estás checando lo que está pasando, tener hijos, pues no nomás es tenerlos, hay que educarlos. Pero sí creo que hay una responsabilidad de todos nosotros y pues se nos está regresando como sociedad.